Que afrontamos uno de los peores momentos desde que fue creado en el 2005, eso es falso. Yo sé que la institución ha tenido momentos difíciles y momentos de crisis que se vivió. Que porque tengamos una lentitud en el sistema, estemos viviendo los peores momentos de la institución. Señores, perdonen, yo no entiendo esto, nada más que una transmisión de un pánico hacia la población. Prácticamente decir que estamos afrontando uno de los peores momentos, que estamos en crisis, sabiendo que somos una institución que resuelva la data de los guatemaltecos, perdónenme, pero era motivo urgente para mí de convocarlos a ustedes y aclararles que es totalmente falso y erróneo la información que se está brindando.